Así es, el día de ayer aproximadamente las 10, 10 y media fue que recibimos esta llamada. Inicialmente era un incendio en Taímas, pero debido a las condiciones de viento que imperaban en ese momento, se propagó el incendio al interior de la negociación. Fue pérdida total, el viento estaba muy fuerte y entonces esto hizo que las llamas se avivaran más dentro del negocio y hizo también que las taímas ardieran más rápidamente produciendo bastante calor. ¿Había mucho material flamable al interior de este negocio? Sí, había una sección donde tenían exclusivamente papeles higiénicos, servilletas, productos de papel, otra sección con aceites y grasas y bueno, todo esto hizo que ardiera rápidamente. Durante toda la noche y parte de este día han estado trabajando los elementos. Así es, ya como comentabas, ya han sido 24 horas prácticamente y esperamos que ya en este día se concluya ahí. ¿Ya se sabe la causa del incendio? Pues se han oído comentarios que estaban ahí haciendo algunos trabajos con una esmeriladora y se produjeron chispas las cuales cayeron sobre algo combustible y fue que inició la incendio.